Saludos a todos y bienvenidos a Investi, les habla Joy Ortiz y hoy vamos a tomarnos el tiempo de contestar todas las preguntas que me han enviado cubriendo temas. ¿Cómo invertir sin número de seguro social? ¿Puedes abrir una cuenta de inversiones en Estados Unidos sin un número de seguro social? La respuesta te sorprenderá. Dividendos y hasta cómo pueden ayudar mis videos. He decidido juntar la mayoría de las preguntas comunes que recibimos y contestarlas públicamente para el beneficio de todos los que tienen la misma pregunta o alguna similar. Y no vamos a perder el tiempo. La primera pregunta es ¿Puedes recomendarme algún broker? Estoy en Estados Unidos, no tengo seguro social, pero tengo ITIN number. La respuesta es sí. Y para los que hicieron como yo de primera instancia y dijeron ¿Qué rayos es un ITIN? Significa Individual Taxpayer Identification Number por sus siglas en inglés. Un número de identificación personal del contribuyente es un número de procesamiento de impuestos emitido por el servicio de impuestos o el IRS para aquellos que están en el país y no tienen un número de seguro social. Los brokers de renombre que encontré que te permiten abrir cuentas de inversiones con el ITIN número son Schwab, Fidelity y Vanguard. Las cuales son de las más utilizadas y establecidas en Estados Unidos. Personalmente tengo a Schwab y me ha funcionado muy bien. La pregunta número dos, no tanto una pregunta pero más una sugerencia. La pizarra hace que no se vea completamente bien. La información es muy buena, pero la forma en la que se presenta hace que se vea un poco mal. Saludos, ojalá mejoren eso, que su información es súper buena. Primero quiero decir que acepto toda crítica constructiva, así que muchas gracias por eso. Yo quiero proveerles la mejor información, así que para el vídeo del lunes intentamos oscurecer las celdas del Excel y agrandamos el tamaño de las letras. Siendo que eso ayudó a mejorar la lectura de las empresas, ahora bien, yo también noté que el programa de la pizarra no es el mejor cuando se trata de fotos en los vídeos. Lamentablemente esto es una de esas cosas donde nos tenemos que encontrar en el medio, porque como saben no soy editor de vídeos ni nada por el estilo. Algunas cosas no se van a ver con la mejor resolución o edición como un 4k, pero como dice el comentario la información es súper buena y eso para mí es lo importante, que puedan aprender y pasar este conocimiento a sus hijos y familiares, porque riquezas de dinero la pueden pasar, pero si sus herederos no tienen el conocimiento de cómo mantenerla y seguir creciéndola, en un par de años van a volver a ser pobres. La riqueza del conocimiento para mí es más importante que la del dinero, porque la pueden dejar a sus hijos y ellos también pueden aprovecharla. Pregunta número 3 ¿Cómo funciona esto? Debo tener la acción antes del ex dividend day hasta el día del pago del dividendo para recibir el dividendo? Gracias por compartir la información. Bien, tenemos varias preguntas en una, así que vamos una por una. Primero, los vídeos de los dividendos que sale todos los lunes, cubre las empresas que tienen fechas ex dividendos esa semana entre el martes y el lunes de la semana próxima. Para que puedan entender por qué, vamos primero a entender lo básico de un dividendo. Los dividendos tienen cuatro fechas, pero realmente solo dos son importantes para nosotros. La fecha de declaración es la fecha que la empresa anuncia el dividendo. Esto puede suceder en cualquier momento, desde meses antes hasta 24 horas. Lo importante de esta fecha es que nos deja saber que viene un dividendo y nos dice cuándo. ¿Importante? No tanto. La fecha ex dividendos sí es importante para nosotros porque es la fecha cuando la empresa comienza a cotizar sin derecho al dividendo. Como es la fecha que comienza a cotizar sin derecho al dividendo, esto significa que tenemos que comprar las acciones antes de esta fecha. Puede ser el día antes, como puede ser una semana o un mes antes, no importa cuándo, siempre y cuando la compra se complete antes de esta fecha. Piensa en una ex pareja. Mientras están juntos, es tu pareja, pero cuando se dejan o se separan, ya no es tu pareja, por lo tanto se convierte en ex pareja. Desde ese día en adelante, nada que ver. Lo mismo con la fecha ex dividendo. Tienes derechos al dividendo siempre y cuando seas dueño de las acciones antes de esta fecha ex dividendo. De esa fecha en adelante, nada que ver con ese dividendo. La fecha de registro es lo que la empresa utiliza para saber quién era el dueño de esas acciones y tiene el derecho al dividendo. Actualmente, el día después de la fecha ex dividendo, no tan importante para nosotros, porque ya sabemos cuándo tenemos que comprar. Por último, la fecha pagadero, que simplemente nos dice cuándo vamos a recibir ese dinero o dividendo. Si es importante, porque queremos saber cuándo vamos a recibir ese dinero y queremos asegurarnos que esté acreditado en nuestra cuenta. Esto puede ser desde un par de días después, hasta uno o dos meses después. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? En el video, yo te digo cuál es el último día que tienes para completar tus compras. Y que vas a ver que las empresas del lunes tienen fecha ex dividendo del martes, las del martes tienen fecha ex dividendo del miércoles, miércoles las del jueves y así sucesivamente. Cualquiera de estas empresas que te interese, las puedes comprar en cualquier momento de la semana, siempre y cuando sea el día que te mencioné en el vídeo, es el último día o cualquier día antes de esa fecha ex dividendo. Si la compras después de la fecha, no tienes derecho al dividendo y tendrás que esperar a la próxima fecha ex dividendo, la cual puede ser un mes, tres meses, seis meses o un año según el ciclo de la empresa. Por ejemplo, mañana viernes 12 de julio, tenemos las empresas con fechas ex dividendo del lunes. ¿Por qué las tenemos así? Las del lunes, ¿verdad? Por ejemplo, si deseas recibir los dividendos de la farmacéutica AVI, la cual tiene fecha ex dividendo del lunes 15 de julio, no puedes esperar a comprarlas el lunes porque ese es el día que cotizan sin derecho al dividendo, así que estarías comprando tarde. El último día que el mercado está abierto y puedes comprar con el derecho al dividendo es el viernes 12 de julio y es igual para todas las empresas con fechas ex dividendos de los lunes. Siempre el viernes de la semana anterior va a ser el último día para comprar y recibir el dividendo. Así que para la pregunta, ¿debo tener la acción antes del ex dividend day? Sí, siempre tienes que comprar antes de la fecha ex dividendo. ¿Hasta el día del pago del dividendo para recibir el dividendo? No. Después que pase la fecha ex dividendo, puedes vender tus acciones si así lo deseas y mover tu dinero a otra empresa. Con el ejemplo de AVI, después del lunes las puedes vender y como quiera vas a recibir tu dividendo el 15 de agosto. Ahora bien, si miran la columna de las fechas pagaderos, pueden observar que aunque todas las empresas tienen fecha ex dividendo del lunes 15 de julio, no todas pagan el mismo día, como habíamos mencionado anteriormente. AVI te paga un mes más tarde a la fecha del 15 de agosto. American Financial te paga en tan solo 10 días el 25 de julio. Phillips Edison te paga en dos semanas el primero de agosto y así sucesivamente. ¿Cómo te ayudan los vídeos de investing? Te dejamos saber cuáles empresas oficialmente anunciaron sus dividendos y si esa es una empresa que te interesa, te decimos cuál es el último día que tienes para completar tus compras. La idea es que estés informado o informada si se te está acabando el tiempo para hacer tus compras y obtener esos dividendos. ¿Tengo que hacer algo para recibir mis dividendos? Sí y no. Y me explico. Lo único que tienes que hacer es completar tus compras antes de la fecha ex dividendo como ya hemos mencionado varias veces, pero después de ahí no tienes que hacer nada. Tienes las notificaciones de tu broker activas, vas a recibir un mensaje que dice recibiste X cantidad de dinero de parte de XYZ empresa, cualquiera que sea la empresa que tienes en cartera. Si no tienes las notificaciones activas, por eso yo les dejo saber cuáles empresas están pagando cada día de la semana en nuestros vídeos de todos los lunes para que se aseguren que recibieron su dinero y está acreditado en su cuenta. Si acaso te perdiste nuestro vídeo, siempre puedes entrar en tu plataforma y verificar bajo el historial todo lo que ha sucedido en tu cuenta. Puedes ver tus compras, tus ventas y los dividendos recibidos. Todo por hoy, espero les ayude. Si tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios abajo. Como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo el domingo con otro resumen de la semana. Lindo fin de semana.